VOLLEYBOL El ultimo set El ultimo set El equipo de Saverianan Contra Staka Mahachi El servicio Estaba bien de parte de Staka Mahachi El servicio Estaba bien de parte Saverianan Punto Staka Mahachi E un gato Una convintina Mesa un piquina Mesa un piquina Mesa un piquina El servicio De Staka Mahachi Defensa de Staka Mahachi Contra de Saverianan Equip número 2 Saverianan Y ataque Defensa tremendo de Staka Mahachi En área número 2 Que pasa para Over Jesús de Saverianan Eta Bailaria Warren Punto Saverianan Uno Uno La grande Último set El número 5 Di Saverianan Di Saverianan Punto Saverianan Dos pa uno Na favor Na favor Di Saverianan E servicio De vai Defensa de Staka E vale De pasa over Ataque Di Saverianan Vale de vai over Staka Mahachi De defensa número 2 De Bailaria Warren Punto Staka Mahachi El partido De empatada Dos La grande El set La su set Eservicio De parte Di Staka E defensa Punto 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 Sa favor Di Staka Mahachi Nosmece ta Hopi Atento Pawakno Diferente Lina Tings Gumaakinan din El niya Nang Hilt E defensa Di Saverianan Numero 2 Basta over Defensa Warrior Atake Di Staka Mahachi Bala de vai over Staka Mahachi Staka Mahachi En Juvenil Punto Na favor Di Saverianan 3 3 3 Esa que danos Jovenan Kumayang Dios que Lo vira Estrenan De equipo Di Polyball Anticorzou Por cierto Otro Luna Con Dios que Den Aprel Te vai ti un Huega di Fogueo Na Santo Domingo Caminda E solución Di Corzou Lo vai enaran Nose vai ti Un parte Di Team Cuta di Takamahachi Di Saverianan Es un Equipo Grande Que Representa Corzou En And Huega di Fogueo Nose Desean Desean For Di Clase De Partido Di Santo Domingo Saverianan Saverianan Punto Saverianan Punto Saverianan Defensa De Hacer Transmision De Defensa Di Saverianan E Atake Atrobe Di Takamahachi Contra Saverianan Sakamahachi Di Di Dane Di He A Nombor Uno An Taki Di Saverianan Contra Da Es la defensa de Sacamahatchi. Vale de Vey over. Gesun de Zafarianan. El número 2. Combinación número 5 de Vey. Punto Zafarianan. Tremendo remate. Es la defensa de Zafarianan. Ay, ay, ay. Bala ta. Sale na banda. Que tuviera punto para Sacamahatchi. Es la defensa de Zafarianan. De Zafarianan. Atake de número 2, Zafarianan. Tiene un problema. Tiene un problema. Tiene un spell up. A que la no se mira. El servicio de Naimandi Stakamahatchi. Sacamahatchi. De Zafarianan. $50. Ageneran. Ageneran. decrease. Ageneran. Porre. La emoción. El refl está acomodando Eungadonan camina en la meseta. Lo eservicio Tabini, defensa de número 2 de Savaryana, bala de pasa obra, guarda 2 de número 5, bala con el Anan, ataque de Staka, punto Stakamachi. Stakamachi atacando, rematando, en el set, último Akinan, punto Savaryana. El número 2 de Savaryana de ataque, punto Savaryana. El servicio de Savaryana contra Staka. El bala de sale fue punto para Stakamachi. El ataque de Stakamachi, defensa de Savaryana. El bala de sale de Staka, defensa de ataque Tabini, punto Savaryana. Zavaryana, que servicio de servicio. El número 5, el bala de defender el veterano de Stakamachi. El número 2 de Savaryana, el bala de pasa obra, punto Stakamachi. Un descuido de defensa de ataque causaba un punto. El último. El torneo por el golpe de salido Correana. bera un programa de salido. El servicio, la defensa de Zafarianen, está tremendo, agitario también, ataque y llevar al salario, al fuego, punto Zafarianen. Nos queda acordado con motions and vision, está así es aquí no es posible, Pavo. Ataque de Zafarianen, punto Zafarianen, motions and vision. Nuestro trece es partido de voleibol aquí, en Tenebo Caso, para disfrutar de Jey. Mientras, mirando el partido que va a acordar, voy a ir a casa, dentro de poco, va a ir a una fiesta de quinceañera, o cualquier otra actividad, motions and vision, para inmortalizar a Zafarianen. Nos pojasi po fiesta vira, recuerdo ng tremendísimo. Nos pojasi po song festival, y cualquier otra actividad que va a tener algo especial. Diz diámenos, en 569-8500. Motions and vision of MIV Production. Servicio de Zafarianen. Defensa de Zafarianen, el número uno de base bala over. Y ataque, punto Zafarianen. Cada deporte tiene su público. Pero me te crees que en el Corzón no se enlucía de conocer. Nos atletan y bien apoyan del todo tipo de deporte con el caso. Para ir adelante de nuestro país Corzón. Nos merece tan más patriótico. Cambio. El servicio de parte de Zafarianen. Es defensa. Y ataque de Stakamahashi. Y ataque de Zafarianen tremendo. Es defensa. Punto. 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 Saverianan ¡Ay! ¡Baleta sale! ¡Punto Saverianan! ¡Tremendo el servicio de Saverianan! ¡Punto Saverianan! ¡Tremendo! ¡Defensa de Saverianan! ¡Attacé! ¡Punto Saverianan! ¡Stakamahachi no por aponte ni atacé! ¡Temmout PD! ¡A parte de... ¡Stakamahachi! ¡La octubre se ¡La luna de aprèsle! ¡Muy bien! ¡Nos haids tiene final, la ... ...do fólleibol masculino y femenino! ¡Yes, debesos son de más alto, la fólleibol, que no acorvaluó. ¡Ese está, la luna de aprueblos. Ahora está el 5 de marzo de 2014 MIV Versions MIV Production MIV Production 300 Turcos Pavo Mañana se pisa Tu visión en art, music, sports, wedding, and special events Esa es la motion y la visión El servicio de Saveriana En la defensa de la estaca Ay, ay, ay Guaje, guaje mucho La representante de Mayan El servicio de parte de Stakamachi Saveriana En la defensa Staka Den ataque Punto Sabriana Segue de la Sucet De partido aquí nang Tremendísimo Punto Punto Staka Tamahachi El servicio también de parte de Staka Y la defensa Tremendo 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 Punto Staka 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 Otra Tremendo Otra Tremendo 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 Tremendísimo Tremendo Tremendo Esa quitanos Lasto partido Pawe Caminaste Kamahachi Dominando Saverianan El servicio La defensa De Saverianan Tremendo Remate Punto Saverianan Ese es el servicio Saverianan Tremendo partido Banda para banda Y la batalla 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 Net net Punto Saverianan Es servicio número 2 de Saverianan también Es defensa de Staka Punto Saverianan Y es servicio de bienes parte de Saverianan en el momento en aquí Es defensa de Staka Maci Y de darle bala viene a Punto Staka Es servicio de bienes de parte de Staka Maci Es defensa de parte de Saverianan Es número 2 como la que es número 4 Es defensa Atacca Punto Staka Maci Y es emocionante perdiendo el antiguo ánimo que van a la nuestra Mirena en la actitud Taken Staka Maci Punto Saverianan Cambio de partido Número 230 Para Staka Maci Es servicio de parte número 5 de Saverianan Defensa de la defensa Punto Saverianan Time out Staka Maci Todos Continuar Mal Tres J seguida Chisito El partido también continúa Daimos cada 30 segundos Entonces mira aquí El servicio está Es servicio de parte de Staca Aquí está la defensa de Savarianan Este set-up El ataque remate Punto Punto Este es el partido de Turcos Y el partido aquí Yis Takamachi Savarianan ¿Cómo se двигan? Ahí, ahí. Es el partido de Ursa A la sala del aula Ture ということ Gracias.